Hoy llegó Mario Pereira a Cadena 3 con mucha angustia después de haber visto ese 5 de la noche. Gracias por vernos Mario. Le avisó a sus empleados, le explicó a sus empleados que eso era una fake news lo que habíamos mostrado ayer respecto a la jubilación de él. Le digo a los empleados de Cadena 3, rápidamente se los explico cómo fue la historia de este expediente. Comenzó el 3 de noviembre de 2011 a través del abogado Luis Raspanti, un excelente abogado. Luis Raspanti entonces presenta el trámite de Mario Pereira el 3 de noviembre de 2011. En dos meses, escuchen jubilador, dos meses le dieron la jubilación a Mario Pereira. Qué rápido que salen las cosas para Mario Pereira. Una persona que es millonario pero quería hacer la jubilación por moratoria. La jubilación por moratoria se denomina comúnmente como la jubilación de ama de casa. Es más vos Mario decís la jubilación de ama de casa como si fuera un subsidio. Vos accediste a ese subsidio. Desde el año 2012, enero de 2012 a 2016, Mario Pereira cobró la jubilación de ama de casa. Porque debía 8 años y un mes de aportes. Eso es lo que debía Mario Pereira. En el año 2016 actualiza los años de aportes necesarios. Mario Pereira lo pone de contado como autónomo. Y entonces de esa manera comprando los aportes pasa a la jubilación ordinaria común. Se ve que le dio vergüenza a Mario Pereira. Después de 4 años le dio vergüenza a Mario Pereira. Y entonces compró los aportes y se hizo jubilado supuestamente común. Pero en realidad no era por vergüenza. Era porque quería acceder al régimen de reparación histórica. ¿Cómo que es el régimen de reparación histórica? El régimen de reparación histórica no se lo pueden dar a la ama de casa. Entonces Mario Pereira tenía que pasar a la jubilación ordinaria. Que estaba reclamando 6.500 pesos por mes. Entonces en el año 2018 Mario Pereira que accedió primeramente a la jubilación de ama de casa inició una precauza en contra del Estado porque le parecía poco lo que estaba cobrando. ¿No es que es un subsidio Mario eso? Para los otros es un subsidio, no para Mario, ¿no? Para Mario. Bueno, en 2018 hizo una precauza judicial y hoy está cobrando 18.500 pesitos. Bueno, acuérdate, en dos meses le dieron la jubilación. A los cuatro años compra los aportes que estaba debiendo, pero cobró cuatro años la jubilación de ama de casa y después inicia el trámite de reparación histórica. Ese es el recorrido del expediente del señor Mario Pedro Pereira. Es para los empleados de Cadena 3, el resto de la gente sabe quién es. ¡Gracias!